En esta ocasión empezaremos este video con la canción titulada No es Normal, una colaboración entre los artistas Chris Loza y NQ. A continuación escucharemos un previo, pero recuerda que tendrás un enlace en la descripción para que escuches el material completo. Karol G vive una nueva experiencia en La Voz España. En sus más recientes historias ha mostrado un poco de este nuevo proyecto. También pudimos ver que forjó una buena relación con el artista español Antonio Orozco. Es coach de los participantes, pero sí que ha sido un coach para mí. Gracias Antonio, agradecida como nunca. La reina en todos lados. La cama con el chico, como habrán dormido. Como habrán dormido. Hostia tío, que hemos grabado el programa desde las 9 de la mañana. Que todavía no te nos queda. A las 2 de la mañana. ¿Qué os queda? Sufrir. ¿Cómo volteo eso? Hola. Roberto Caliche, Luis Carlos, Margot. Chechi. Le digo yo a Pablo, que en este momento es como mi persona favorita en este lugar. Porque en un trayecto como de 10 pasos, me lleva en carrito. Hasta allí. Pero pues no aguanto frío. ¿Quién lo va a sacar? ¿Quién lo va a sacar? ¿Quién lo va a sacar? Nada. ¡No! Bueno amigos, nada. Estoy aquí solamente para presentaros. Bueno, solamente. Estoy aquí para presentaros a mi compañera, Carol G. que ya va a tener el gusto de conocer, pero que ahora vais a conocer todos vosotros. Gracias. Y familia, estoy primero súper feliz de que voy a ser parte de este gran equipo. Y vamos a hacer que esto sea exitoso, así como lo fue nuestra canción. Así que prepárense. Y a todos ustedes lo necesitamos con nosotros. Así que les mando un beso. Gracias por todo esto que me tienen aquí. Y contamos con ustedes. Un besito. Chao. Pero siempre nos vemos. Todos los que roban tu chavo, güey. Que se roban... Los chavos. Que se roban todos los chavitos. Déjame grabarlo, tío. Están cabrones, ¿verdad? Me corren esos bien cabrones. Los jóvenes siempre están posteados. Pero la cara es segura ahí. Si alguien se aparece por donde está. Es una mujer. Si alguien se aparece por donde está posteado, ahí él ataca. Él no ataca. Él no caza. La que trae la comida es la mujer. No, la mujer siempre está casando. Tú estudiaste mucho, ¿verdad? Bueno, ella es tu hijo. Una ficha, bolita. Y animal planes. Yo creo que yo iba a animar para la aparición misma, ¿verdad? La mujer es la que caza, te lo juro. La mujer se esconde así entre las... Pero la hija. ¿Aquí está pichando? Porque tú crees que te miras y dices, te caos menos como de una. Hombre, si vente, Pablo, papi, cuidado. Porque ella te dice, te caos yo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias.